Bienvenidos una vez más a su sección de entrevistas en Noticias del Agro. Hoy estaremos conversando con el ingeniero agrónomo Diego Palacios, especialista en transformación y marketing digital agrícola con nueve años de trayectoria. Desde hace un par de años, él junto a su equipo de trabajo crearon un cuaderno de campo digital para la agricultura que lleva por nombre MODAC. Bienvenido, ingeniero, explíquenos de qué trata este desarrollo. Adelante. Sí, mira, MODAC es un cuaderno de campo digital que tiene dos atributos que son bien interesantes. El primer atributo es que es un cuaderno inteligente porque tiene esta capacidad de aprender, de que lo podemos entrenar para que finalmente la anotación sea mucho más simple. Eso es lo que buscamos nosotros, que la anotación sea un proceso simple para el agricultor y para los asesores y para todos quienes toman nota de las actividades en el campo. Aunque uno no lo crea, hoy es bien complejo desde el papel. Por ejemplo, cuando hacemos una anotación de un agroquímico, se complica la anotación porque necesitamos carencia, entre otros datos que no están muy a mano. Lo que nosotros buscamos con MODAC, y por eso es su atributo de inteligencia, es que esa anotación sea tremendamente fácil. Por otro lado, tiene otro atributo que es la vinculación, porque nosotros estamos seguros de que el agricultor es un ente que se comunica con mucha gente, con su asesor agronómico, por ejemplo, con quien le vende los agroinsumos, o con su cliente también, se comunica cotidianamente. La mayor parte de los cuadernos de campo o los softwares agrícolas están diseñados para el agricultor y en su entorno cerrado. Nosotros, como sabemos que no es una isla y que se comunica con otras personas, vinculamos el cuaderno de campo del asesor, o sea, del agricultor, con su asesor agronómico, por ejemplo. O del cuaderno de campo del agricultor con su comprador de frutas, su cliente. Por tanto, tenemos la capacidad o le damos este atributo de la vinculación. Otro atributo interesante de MODAC es que finalmente se transforma en un espacio de trabajo colaborativo. Como es inteligente y es vinculante entre todos los usuarios, finalmente es un espacio de trabajo donde el agricultor anota su quehacer cotidiano, las aplicaciones, los kilos que cosecha, las actividades manuales que realiza. Y a su vez, el asesor agronómico tiene la capacidad de, luego de una visita técnica, dar una asesoría desde el cuaderno de campo también, y le entrega una labor por realizar al agricultor. Esto nace desde mi experiencia como asesor agronómico y también como agricultor. Son dos actividades que yo he hecho durante harto tiempo. Entonces entiendo esta necesidad del agricultor y el asesor de estar comunicados cotidianamente. Ingeniero, entendemos perfectamente los atributos y lo importante que son para facilitar la vida del agricultor, pero ¿qué los diferencia de otras aplicaciones que puedan ofrecer lo mismo? El principal atributo diferenciador de MODAC con el resto de las soluciones tecnológicas para la agricultura es que nosotros pensamos, como te decía, que el agricultor se vincula con las demás personas. Por lo tanto, esta capacidad de vincularnos entre el agricultor y el asesor, lo que entrega es, más allá de un cuaderno de campo digital, una herramienta de trabajo digital, por lo tanto, hacemos una transformación digital casi inherente al proceso de anotación. El agricultor y el asesor que utilizan MODAC, a diferencia de muchas otras aplicaciones, comienzan a trabajar en un medio digital. Por tanto, su actuar cotidiano es en el campo, pero al anotar pasan a su celular, o a una tablet o al computador, porque es multidispositivos, y comienzan su trabajo digital. Hoy realicé esto, por ejemplo, y el asesor, por otro lado, da recomendaciones sobre eso. Bien, MODAC se encuentra disponible para cualquier tipo de dispositivo. Coméntenos un poco cómo es la inscripción a la aplicación y si tiene algún costo. Bien, MODAC es una solución tecnológica que está pensada súper moderna como Spotify, Facebook, etc. Entonces, tiene una propuesta de valor freemium. Tú puedes utilizar MODAC, te inscribes en modac.cl, modac.mx y modac.pe, estamos en las tres. Puedes inscribirte y utilizar el software sin ninguna restricción. Ahora, lo que nosotros cobramos luego es cuando una empresa necesita hacer un desarrollo propio. Por ejemplo, estamos trabajando hoy día con una entidad gubernamental que se llama PDTI, que en Chile son parte de las municipalidades, y hacen transferencia tecnológica entre un asesor y sus agricultores. Ellos utilizaron MODAC en versión free, pero en algún momento nos pidieron poder desarrollar un funcionamiento plus a lo que ya estaban haciendo, y en ese momento empezó un cobro en que nosotros desarrollamos, implementamos y capacitamos al equipo que trabaja con MODAC para que este grupo de agricultores y sus asesores tuvieran un desarrollo tecnológico propio, un MODAC más adaptado a sus funcionalidades personales. Pero de todas maneras sigue siendo un modelo freemium en que nosotros les otorgamos a todos que puedan ingresar en modac.cl barra inscripción, utilizar el software, los tutoriales están en YouTube, así que es muy simple. Entiendo. Es decir, ¿aparte de la aplicación ofrecen asesoría para el agricultor? Claro, exacto. Exacto. Si tienes la necesidad o las ganas de transformarte digitalmente, eso es lo que nosotros podemos otorgarte desde un punto de vista de cobro. La primera parte para poder digitalizar los procesos agrícolas o agronómicos tienen que ver con la digitación, y eso es lo que proponemos. Proponemos un cuaderno de campo digital que es gratuito, free, donde puedes digitar los datos que estás tomando en campo para luego seguir trabajándolos. Si después de eso tú encuentras un valor más allá y necesitas algo más especializado, pues bien, modac también puede desarrollar una solución adaptada y específica para cada caso. Estupendo, ingeniero. Si gusta dejar sus redes sociales o medios de contacto. Sí, perfecto. Mira, pueden encontrarnos en LinkedIn y en Instagram como modac-app. Pueden entrar al sitio web también. Como les digo, lo mejor es usarlo, lo mejor es probarlo. Y para eso está modac.cl, slash inscripción, y pueden utilizarlo desde ahí. También en el canal de YouTube estamos muy fuertes, modac-app también. Pueden buscarnos ahí y están todos los tutoriales, están parte de algunos pitch de negocios que hemos realizado desde la empresa y varias de las entrevistas que nos han hecho. Así que cualquiera de esos canales puede servir para que ustedes utilicen modac y nos conozcan un poco más. Bueno, ingeniero Diego, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Les deseamos todo el éxito. Muchas gracias a Noticias del Agro por la invitación. Espero que luego de esta entrevista todos puedan utilizar modac. De verdad que es una herramienta tecnológica muy buena para los agricultores y para los asesores. Y muchas gracias a Noticias del Agro por darnos el espacio a los emprendedores de varias partes del mundo para poder mostrar nuestras soluciones tecnológicas para el agricultor. Así finalizamos este contacto donde conversamos con el ingeniero agrónomo Diego Palacios, creador de la aplicación Modac, quien nos habló sobre la funcionalidad de la aplicación para las necesidades del agricultor. Les agradecemos por su compañía. Una vez más, soy Karen Iterán. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias del Agro. Noticias del Agro.